¿Conoces la historia del Dr. Martin Luther King Jr.? ¡Quédate! Aquí te lo cuento todo. Hoy vamos a hablar acerca de un gran líder, el Dr. Martin Luther King Jr. Fue un pastor y predicador americano, humanitario y activista quien fue muy conocido por su papel en el movimiento por los derechos civiles de los años desde 1950 hasta 1960. El Dr. Martin Luther King se inspiró en su fe y en las enseñanzas pacifistas de Mahama Gandhi. Él es considerado como uno de los grandes líderes de la no violencia. Él usó el poder de sus palabras y varias demostraciones pacíficas tales como las protestas invitando a la gente a quedarse sentada y a los boicots en un esfuerzo por alcanzar la igualdad para todas las personas. El Dr. Martin Luther King es considerado como un héroe americano de verdad. Hablemos un poco acerca de su vida y de cómo él inspiró a toda una nación y al mundo a ser más tolerante y a aceptar a todos los ciudadanos a pesar de su raza, clase o género. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. nació el martes 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia a las 12 p.m. Su nombre real era Michael King. Su padre, quien también se llamaba Michael, cambió el nombre de ambos por Martin Luther, en honor al mundialmente reconocido reformador de la iglesia alemán que tenía el mismo nombre, Martin Luther. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. fue el segundo hijo o el hijo del medio. Él tenía una hermana mayor llamada Willie Christine King y un hermano menor llamado Alfred Daniel William King. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. asistió a la escuela Booker T. Washington High School. Fue un estudiante muy inteligente. Él se saltó tanto el grado noveno como el grado 12. Luego, él se matriculó en la universidad Morehouse College a la edad de 15 años sin haberse graduado formalmente de la escuela secundaria. Durante su semestre final en el Morehouse College, Martin Luther King fue ordenado como ministro o como pastor y luego él tomó sus primeros pasos hacia el activismo al escribir una carta al editor de la Constitución de Atlanta, en la cual él declaraba que los afroamericanos también contaban con derechos básicos y oportunidades que los ciudadanos americanos blancos. Martin Luther King Jr. asistió al Croser Theological Seminary en Pennsylvania desde 1949 hasta 1951. Luego, él inició sus estudios doctorales en Boston University. Durante este tiempo, él empezó a trabajar con base en su educación, en su fe y en su habilidad verbal natural para formar los fundamentos del movimiento de los derechos civiles. Cuando él estaba en Boston, Martin Luther King conoció y empezó a salir con Coretta Scott, quien era un estudiante en New England Conservatory de Música. El 18 de junio de 1953, ellos se casaron en Alabama, Georgia, donde vivía la familia de Coretta. Luego, ellos se convirtieron en padres de cuatro niños. Yolanda King, Martin Luther King III, Dexter Scott King y Bernice King. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks fue arrestada por rehusarse a ceder su asiento a una persona de color blanco en un bus que iba muy lleno de pasajeros en la ciudad de Montgomery, en el estado de Alabama. Una ciudad muy conocida por espacio público segregado. Esa noche, Martin Luther King y otros activistas planearon una protesta por toda la ciudad que será conocida como el boycott del bus de Montgomery. Este boycott duró más de 380 días. Durante este tiempo, Martin Luther King fue arrestado y acosado por las personas que no deseaban los cambios por los que él estaba luchando. Sin embargo, el boycott fue todo un éxito y la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos determinó que la segregación racial en el transporte era inconstitucional. El papel de Martin Luther King en el boycott lo convirtió en una figura a nivel nacional y como el mejor orador del movimiento de los derechos civiles. En el despertar de la victoria del boycott, los líderes de los derechos civiles reconocieron la necesidad de las organizaciones nacionales para coordinar mejor sus esfuerzos. En enero de 1957, Martin Luther King y casi otros 60 ministros y activistas fundaron el Southern Christian Leadership Conference o SCLC por sus siglas en inglés. En español sería algo como la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur con Martin Luther King como su presidente. La SCLC ayudó a organizar varias protestas sin violencia y varias demostraciones a través del sur para promover diferentes reformas en los derechos civiles. Inicialmente, la organización se centró en el registro de afroamericanos para votar. La SCLC patrocinó reuniones masivas en las principales ciudades para lograr este propósito. En 1963, Martin Luther King lideró una coalición de varios grupos de derechos civiles y una campaña no violenta en Birmingham, Alabama, la cual era descrita en ese tiempo como la ciudad más segregada de los Estados Unidos. La nación estaba conmocionada al ver las imágenes de jóvenes afroamericanos siendo atacados por los perros de los policías y por las mangueras con agua a presión mostradas en la televisión, en los periódicos y revistas. Fue durante esta campaña que Martin Luther King escribió su ahora famosa carta desde una cárcel en Birmingham, después de haber sido arrestado de nuevo por su participación en diferentes demostraciones. Luego, en 1963, Martin Luther King fue uno de los organizadores detrás de las Marchas por Trabajo y Libertad, más conocida como la Marcha en Washington. El 28 de agosto de 1963, más de 250,000 personas de todas las etnias se reunieron en Washington, D.C. para exigir justicia e igualdad para todas las personas. Fue aquí, en el año de 1963, cuando Martin Luther King hizo su famoso discurso, I have a dream, yo tengo un sueño, pronunciado desde las escaleras del Lincoln Memorial. Este discurso inspiró a la nación y es ahora considerado como uno de los discursos más grandes de la historia. Luego, Martin Luther King fue nombrado como el hombre del año. Esto cimentó aún más su fama y estatus como el líder social más grande. En 1964, a la edad de 35 años, Martin Luther King se convirtió en la persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz. Cuando él se enteró que había sido seleccionado, él prometió donar el dinero del premio, más de 54,000 dólares, para ayudar con el trabajo del movimiento de los derechos civiles. Él también pronunció otro muy fuerte discurso cuando él aceptó este premio, que motivó y movió mucho a la gente a seguir en esta lucha por los derechos civiles. También en 1964, en parte por la marcha en Washington y el discurso de Martin Luther King, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó los actos de derechos civiles históricos. Esta legislación determinó que era ilegal discriminar a las personas por su raza. La famosa ley de Crow Rule del sur de los Estados Unidos promovía la segregación y el trato duro contra los afroamericanos. Esta era una ley en contra de otra ley federal. Este fue uno de los más grandes logros para el movimiento de los derechos civiles. En marzo de 1965, Martin Luther King lideró la marcha desde Selma hasta el edificio del Capitolio en Montgomery, Alabama, para exigir al presidente Lyndall B. Johnson y a su administración para que aprobara una ley que protegiera los derechos de los votantes afroamericanos. Al final de la marcha, Martin Luther King pronunció otro poderoso discurso que ayudó a reunir más personas para que apoyaran estas causas. En este mismo año, el Congreso aprobó la ley de derecho al voto que eliminó las barreras restantes para que los afroamericanos pudieran votar. Antes de esta legislación, había algunas áreas en las cuales los afroamericanos estaban privados de sus derechos, lo cual significaba que ellos no tenían el derecho a votar. Después de los tres años siguientes, Martin Luther King habló y cambió su discurso de la discriminación racial a la injusticia económica y a la paz internacional. Él lideró campañas en Chicago, Illinois, y habló fuertemente en contra de la guerra en Vietnam. La oposición de Martin Luther King a la guerra le costó el apoyo entre los aliados de color blanco, incluyendo al presidente, los líderes de los sindicatos y las editoriales. Martin Luther King y la SCLC también organizaron la campaña de la gente pobre en 1968 en un esfuerzo por reunir una coalición multirracial de los americanos pobres quienes abogarían por cambios económicos. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado de un disparo cuando estaba parado en el balcón afuera de su cuarto en el Lorraine Motel en Memphis, Tennessee. A las 7 y 5 pm se dio a conocer la muerte de Martin Luther King en el St. Joseph's Hospital. Él tenía 39 años. Martin Luther King fue enterrado en su ciudad natal de Atlanta, Georgia. El Dr. Martin Luther King Jr. cambió el curso de la historia de los Estados Unidos. Él trabajó incansablemente para asegurarse de que todas las personas, a pesar de su raza, religión u origen nacional, tuvieran igualdad de oportunidades y pudieran vivir sus vidas sin miedo, ni violencia y sin discriminación. Martin Luther King Jr. es visto como el más grande defensor de los derechos civiles en los Estados Unidos. En 1983, el presidente Ronald Reagan firmó un proyecto de ley para honrar a Martin Luther King. La fiesta se celebra el tercer lunes de cada mes de enero de cada año y se le denomina como el día de Martin Luther King Jr. Fue en el año 2000 cuando fue celebrada esta fecha tan importante en todos los 50 estados por primera vez.